La popular serie de Netflix anunció que este verano se reanudan las aventuras de Eleven y sus amigos los protagonistas de, Strainier Things, la popular serie de Netflix. Foto. Netflix. La pregunta más frecuente entre los fans de Strainier Things se respondió ayer, cuando Netflix anunció oficialmente que la tercera temporada de la serie se estrena este verano, más precisamente, el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos. Netflix reveló la noticia mediante su cuenta de Instagram. La fecha del estreno había sido un «misterio», dado que los tiempos se estaban alargando demasiado. En julio habrán pasado casi dos años desde el lanzamiento de la segunda hasta el de la tercera, mientras que entre las dos primeras pasó, solamente, un poco más de un año. En un comunicado oficial, la vicepresidenta de programación original de Netflix, Cindy Huland, explicó que la demora, valdrá la pena. Agregó, además, que para los hermanos de Afer, creadores de la serie, la segunda temporada dejó la valla muy alta. Quieren entregar algo mejor que lo del año pasado. Creo que va a ser una temporada fantástica, agregó. El reparto original de la serie regresa intacto en esta tercera temporada, aunque todavía hay dudas sobre el personaje de Sean Astin, vao. En cuanto a adiciones, un vídeo promocional, el comercial ficticio de un mall en Hawkins, la ciudad donde tiene lugar Strainier Things, mostró a la actriz de 19 años Maya Thurman-Hawk, hija de Ethan Hawky Uma Thurman. La segunda temporada de Strainier Things dejó varios cabos sueltos. Punto. ¿Qué pasará con esa la dimensión upside down, con el romance entre Jonathan y Nancy? Todas estas preguntas, por fin, ya tienen fecha de respuesta. ¡Suscríbete al canal!